Anarquía y destrucción ambiental se está dando en la costa maya, sin que hasta el momento ninguna autoridad federal, llámese Profepa o Semarnat, ponga un alto a los depredadores de mangle y plantas de chit, según especies protegidas por la ley ambiental. En esta ocasión, la destrucción y depredación de especies protegidas se está dando en el municipio de Bacalar, en la parte que le corresponde de costa aproximadamente, a 40 kilómetros al norte de Majahual y a 12 kilómetros de Lubero, un kilómetro antes de llegar a Punticú. Ahí se construyen tres cabañas pegadas al mar. Lo peor es que desvían el camino costero, tratando de ganar más terreno, destruyendo mangle y plantas de chit. Aparte de que se está rellenando impunemente hasta llegar a la orilla de la laguna, esta obra de destrucción e impunidad apunta a tres personajes de la política del municipio de Tulum. Los habitantes de la costa señalan al presidente municipal de Tulum, Martín Cobos Villalobos, a familiares y amigos como los dueños y responsables de este abuso y ecocidio. Las tres cabañas podrían llevar el nombre de los tres amigos. Para Promisión, Canal 10, Carlos Pérez Zafra.